Luego de la llegada de las fuertes lluvias que han afectado a la zona, nació la preocupación de las autoridades de educar a la población y entregar recomendaciones que ayuden a evitar situaciones de emergencia. Es por esto que el municipio de Los Álamos lanzó la campaña Prepárate para el invierno, lanzada esta semana por el alcalde Jorge Fuentes. En Los Álamos no solo nos preocupamos, sino que también nos ocupamos de los problemas que se nos vienen y es por eso que hemos lanzado esta campaña donde una parte importante de que no tengamos problemas en este invierno pasa por la responsabilidad de los mismos vecinos en ir limpiando nuestras canaletas de las casas, reforzando nuestros techos, teniendo algunas cunetas en nuestros patios interiores. La realidad es que hay muchas cosas que es parte y es responsabilidad de la gran mayoría de ellos, de los mismos vecinos. El propio encargado comunal del Comité de Emergencia repartió folletos con 10 recomendaciones dirigidas especialmente a los vecinos, tales como, revisa y limpia el techo y canaletas de tu vivienda antes de que comience el invierno, evita encender braceros al interior de tu vivienda ya que podrías provocar un incendio, limpia los ductos de evacuación de humo de la cocina, estufa y demás artefactos de combustión a leña cada 15 días para evitar que se tapen, entre otros consejos. Estamos haciendo una campaña de prevención para futuras emergencias que se produzcan en la comuna. Estamos entregándole algunos folletos a los vecinos para que ellos se interioricen sobre el tema, si tienen emergencia, respecto de emergencia eléctrica, emergencia de inundaciones, ellos nos puedan llamar y de esa manera nosotros poder asistir a los vecinos en las emergencias. Entonces todos estos sectores inundan, tenemos siempre los mismos problemas con ellos. Así que hay para que la gente igual se interiorice del tema. La campaña difundida por distintos medios fue valorada por los vecinos, quienes agradecieron a las autoridades su preocupación. A veces uno va a decir, no hay una emergencia, no hay a dónde recurrir. Entonces yo creo que es importantísimo lo que está haciendo la municipalidad. Algo muy, más o menos para uno y para la comunidad. Yo creo que esto es algo que a todos los deben importar, interesar y saber a qué recurrir cuando hay una emergencia. De mucha utilidad, pues le damos muchas gracias a las autoridades que se preocupen por nosotros. Cuando la ocasión lo amerita, se activa el comité de emergencia compuesto por carabineros, bomberos, personal de salud y el municipio. Son ellos los encargados de asistir a la población cuando las inclemencias del tiempo causan daños no deseados, pero que muchas veces pueden ser evitados.